Buenos días, nosotros somos Gabriela Cuervo, Ingrid Servín, Eduardo Contreras y Lisset González y vamos a presentar aparato respiratorio. De manera muy general, el aparato respiratorio es de origen endodérmico y tiene ciertas funciones a partir de los elementos que lo integran. Tenemos como principal función el intercambio gaseoso, el cual consiste desde la captura del aire de la atmósfera y todo el proceso que se lleva en los pulmones. Aquí también se lleva a cabo la filtración del aire para la obtención de oxígeno a la sangre, a otros órganos y la liberación de CO2. También funciona para la captación de los diferentes olores que rodean el ambiente y la jonación, o sea, la emisión de algunos sonidos a partir de ciertos elementos. A partir de esto podríamos dividirlo en dos secciones, sería la porción de conducción que está integrada o que se basa en por donde pasa el aire y se lleva a los pulmones, tráquea, bronquios, cavidades nasales, laringe y la porción de respiración que ya es como los aviolos y los bronquiolos respiratorios. Aquí es donde se va a llevar a cabo el proceso de respiración. Y a partir de esto tenemos que existe un tipo de epitelio para cada porción. Respecto a la primera porción tenemos el epitelio olfatorio y aquí hay una imagen ilustrativa de donde se encuentra, que es en la parte superior del tabique nasal y el techo de las cavidades nasales, así como en estas estructuras que se llaman, sí, cornetes nasales. El epitelio olfatorio se caracteriza por presentar cuerpos celulares que son tres y es denominado epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Tiene células de sostén, células basales y células olfatorias. En este esquema se aprecian como la morfología de cada una. Esta es la célula de sostén, son células pues alargadas, piramidales porque tienen una parte más ancha que otra, en este caso la parte apical es la más ancha en comparación de la parte basal. También tienen células basales que son más como piramidales pero más pequeñas, el núcleo es ovoide como forma de huevitos, están en la zona basal y por último las células olfatorias que son neuronas bipolares. Aquí tenemos un esquema de hematoxilina eosina en donde se presentan las diferentes células y como función pues las células de sostén se caracterizan por encontrarse en la parte como más superior del epitelio. Toda esta línea podría considerarse que son las células de sostén y pues sirven para sostener al resto de las células como anclaje del resto de las células. Las células basales que serían esta capa de aquí, aquí están, pues sirven para sostener las demás células y finalmente las células olfatorias que son estas neuronas y que son bipolares, tienen el núcleo redondeado. Está bien difícil como distinguir el citoplasma pero podríamos delimitar que se encuentran en la zona céntrica entre las basales y las de sostén. Aquí hay otro corte en donde también nos muestran que las células basales están en la zona inferior, en todo esto, los núcleos están aquí redonditos, están pequeñitos a comparación del resto y las células de sostén pues también hasta acá arriba. Delimitando lo que les decía sobre la capa de las células olfatorias. Otro corte donde creo que se ve mejor, las células de sostén, células olfatorias y las células de sostén, pues lo encontramos hacia la luz. Y tenemos también el epitelio respiratorio que ya es como más para los aviolos y los acosalveolares y pues también tienen componentes celulares. Coinciden con el anterior, con células basales y células de sostén. Aquí también hay un esquema. Este cuadro delimita en las que son las células epiteliores. Lo mismo, las células basales son células que se encuentran en la parte inferior, son triangulares con el núcleo céntrico o boide y las células calisiformes es un elemento importante para identificar a este epitelio. Estas células calisiformes son en forma de calis, por así decirlo. Aquí tenemos un corte, en este corte no se presentan dichas células, si no, le puedo ver si atentito. Aquí se muestran otro tipo de células que presentamos pero que no nos íbamos a enfocar tanto, que son las neuroendocrinas y células de cepillo. Y en este corte de acá es como se ve y como leí en la imagen que identificaron que era epitelio respiratorio debido a que no presentaban las células calisiformes. Aquí ya se presentan las células calisiformes, son estas. Les decía que eran que eran en forma de cáliz y su función principal es la secreción de un mucosa. Encontramos aquí las células basales, estos núcleos, y también la célula calisiforme sería esta. Las células se sostienen, acá, y ya existen otras células denominadas epiteliales, que podemos ver aquí. Entonces, para identificar entre uno y otro, la primera es pues la presencia o ausencia de las células calisiformes, en el epitelio olfatorio pues no están presentes y en el epitelio respiratorio sí están presentes. Aquí están. Y otra diferencia como el corte que les enseñé y cuando no podemos evidenciar esas células pues ya el tamaño, el epitelio olfatorio es más alto y caben más células en comparación del epitelio respiratorio. Bueno, sobre las capas de los conductores respiratorios van a ser cuatro, van a depender cada una dependiendo del órgano en el que se va a encontrar, ya que unas van a aparecer y otras no, o van a cambiar de estructuras. Está la primera es la capa mucosa, que abarca lo del epitelio y lámina propia, la capa sumulcosa que puede abarcar las glándulas como la pílamo, ya más adelante vamos a utilizar cada una, una capa muscular o muscular externa y una capa cerosa de adenticio. Esta misma nomenclatura se utiliza para tubo digestivo que más adelante van a explicar otro equipo. Bueno, primero tenemos la capa mucosa, ya había comentado que es la capa superior, la que está en contacto directo con la luz, en donde vamos a tener un epitelio y un tejido conjuntivo. El epitelio normalmente puede ser un epitelio plano o puede ser cilíndrico, puede ser cúbico, o puede ser cúbico. Ok, en la capa mucosa puede variar por órgano, ya que puede, suele estar formada a veces de glándula, en especial minta, cerosa, cincosa, también tejido conjuntivo, ya sea laxo o denso, cartílago, en algunos órganos pueden presentar cartílago yalino o cartílago elástico y vasos sanguíneos y enfatos. La capa muscular externa, bueno, son fibras musculares que se entremezclan con fibras elásticas. Estas son las que ayudan en la relajación cuando se inspira el aire del ambiente y se contraen al final de la respiración. Bueno, una diferencia entre la laringe y la trácea es que la laringe es un músculo estriado y en la trácea, como se observa en el corte, es un músculo liso. Como se observa, bueno, el número uno es el cartílago yalino, el número dos la mucosa, como ya explicaron las compañeras, y el número tres es el tejido muscular liso, que está como en la base, como ya les mencioné, para apoyar al momento de inspirar y, bueno, de exhalar y inhalar el aire. Y finalmente tenemos la capa cerosa, que es un tejido conjuntivo laxo. Este es el que puede estar, es el que está menos presente en algunas estructuras y el tamaño varía. La mayoría de los los cortes se les observa muy pocas, una capa muy corta, muy chica, y en él puede tener algunas venuras o arteriolas. Bueno, vamos a iniciar con las estructuras del aparato respiratorio. En primer lugar, la cavidad nasal. La cavidad nasal se divide en dos partes. En la parte del testíbulo, que es donde está al principio de las narinas de nuestra nariz, donde se pueden encontrar los pelitos de la nariz. Y la otra parte es la fosa nasal, que esta a su vez está dividida en la región olfatoria, que viene siendo que está pegada más al hueso y más por ende a los bulbos olfatorios. Por eso el nombre es la región olfatoria. Y la región respiratoria que viene siendo casi abarca toda la fosa nasal, a excepción de la parte superior. En primer lugar, vamos a hablar del vestíbulo. El vestíbulo suele ser del titelio plano estratificado, el latinizado. Esto en la parte más exterior, en la parte más exterior a la exterior. Aquí en la Mágica no se observa, pero también se pueden encontrar vibrisas, pero que las vibris son lo mismo que los pelitos, que están metidos al epitelio. Esto al momento de que se va haciendo como un poco, o se va acercando a las fosas nasales como tal, va cambiando su epitelio a epitelio plano estratificado. Se puede observar algunas y otras glándulas, holocrinas, ya sea sebáceas y sudoríbulas. En la región respiratoria de la fosa nasal, suele haber epitelio respiratorio como había explicado mi compañera, por ello el nombre. Su lámina propia, que es lo que vemos de aquí, suele estar vascularizada y desde el tejido cognitivo, lazo. También pueden existir células asmáticas, mastocitos, microfobos y linfocitos. En el epitelio se sabe que es epitelio respiratorio como he dicho mi compañera, porque en este tipo de tensión se puede observar las células caliciformes, que están de color azul y que había dicho mi compañera igual, que están como forma de cáliz. Esto es una tensión de 10 y en licencia, a 40X, es de la región, obviamente de la fosa nasal, de la fosa nasal. Y en su contraparte, la parte olfatoria. Aquí va a ser el único lugar que va a tener epitelio olfatorio. Lo característico de este epitelio, además de su epitelio, obviamente, es que en la parte de la lámina, o debajo del epitelio, se suelen encontrar glándulas de Hoffman, que son estas de color azul, que gracias por también este tipo de tensión, las podemos observar, y glándulas funicuosas, que son estas. Estos. Y, pues, el epitelio. Y, bueno, ahora vamos a hablar sobre la laringe. La laringe suele presentar primeras locales, que es la que controla el flujo del área y permite la producción de sonido. Forma parte también de las vías de flecoyos inferiores, que donde dice forma parte es porque las estructuras que son lo más como constructoras, como había dicho mi compañera, suele ser la laringe, la tráquea y los glándulas primeras. Ok, aquí tenemos un corte donde se puede presentar, pues, todas, o no, bueno, no todas sus capas, la más la capa mucosa y su mucosa, que donde se puede observar la capa mucosa suele estar, bueno, de esta parte de la lámina y toda su mucosa se llegue a abarcar todas las glándulas y parte del cartílago. Eso sí, en algunos cortes se van a observar el cartílago y otros no, dependiendo del corte de la laringe, porque puede ser corte cerca del epilatis o cerca de la glándula tiroides, dependiendo en donde sea el corte. en la parte de la mucosa, que suele ser donde está esta división, está el epitelio respiratorio, porque suele contener epitelio respiratorio y su lámina propia, va a tener, esto puede tener un cambio gradual a cuando se va acercando en la parte laringe a la orofaringe, a plano estratificado. En la sumucosa, como lo dijimos anteriormente, el tejido conectivo va a ser más laxo, como se observa en la imagen, va a presentar glándulas cerosas, y bueno, en la imagen casi no se observa, pero también suele presentar glándulas mucosas, y hasta a veces mixta. Puede haber tejido sanguíneo, como lo que vemos aquí como las venas, igual en la misma sumucosa, dependiendo del corte, también puedes observar que es el tejido sanguíneo, en la parte del tejido sanguíneo, y como vemos, nos viene como para una capa cerosa, pero sí tiene una capa muscular, que es músculo estriado esquelético, y aquí no se puede observar la capa cerosa, porque es un corte de la laringe que la parte dorsal también pega con la pared del esófago, entonces la parte de arriba es el esófago y esa parte es desde la luz, también hacia lo que es el músculo, es de la laringe, mientras que esto es desde el esófago. Y ya por último la tráquea es un tubo bastante corto, de 10 a 12 centímetros, con un diámetro aproximadamente, llega, está de la parte de la laringe, y luego están los bronquios primarios, que ya abandonan los pulmones, que suelen presentar cartilagos, su cartilagos son anillos y suelen presentar como cartilagos en forma de C, que les suelen llamar. Bueno, en esta imagen se puede observar igual un puente de tráquea, de hematostelina en China a 10X, esto es de una gata o gato, el epitelio, la parte mucosa, es lo que se ve obviamente el epitelio respiratorio, y la lámina propia, aquí no se puede observar como tanto unas glándulas, para definir que la parte es la mucosa, pero vemos todo lo que arrasca, que es de cartilagos y alino, puede verse una pequeña capa de muscular, que es musculo liso, y todo eso que casi no se ve, pero suele verse como una y otra tejido, es tejido conjuntivo muy muy laxo. En la parte mucosa suele presentar igual el epitelio respiratorio, tejido sanguina que podemos observar a capilares, es tejido conjuntivo laxo y suele presentar muchas fibras en la submucosa hay glándulas, aquí ya se puede decirlo mejor, hay glándulas tanto submucosas, perdón, tanto cerosas, mucosas y mixtas, es lo que se puede observar aquí, que es una glándula cerosa y mucosa, esas son glándulas mucosas y esas son glándulas cerosas, puede presentar tejido conjuntivo denso, aquí como tal, como había dicho anteriormente que también las fibras y las cicas de la lámina propia, aquí se puede ver como tal una separación de la lámina propia con el tejido conjuntivo, esto es porque estas fibras elásticas producen una membrana elástica para la separación, y aquí igual se puede ver el cartílago yalino, y pues sabemos que es yalino por la matriz celular que no se ven las fibras, y da el cartílago elástico, se puede ver el pericodio y pues ya no podemos observar la capa cerosa, pero soledad, siguiente, aquí ya podemos ver un acercamiento más a las glándulas submucosas, que es una glándula mixta con su parte mucosa y su parte cerosa, y alrededor de esta de ellas las glándulas cerosas, que son escenas oscuras, y ese es un igual de hematoxilina y alzina, a 40X de humano, y ese es una tricrómica de a 20, igual de tráquea, pero ese es de el cartílago, que allí suele ya observarse, igual el epitel respiratorio, la lámina, la capa cerosa mucosa, parte ferricona, y una capa muscular muy pequeña, y tejido conjuntivo liso. Y ya esa parte muscular, como habíamos dicho, es músculo liso, que es esta partecita, su tejido conjuntivo liso, y por todo el cartílago, va a tener mucho cartílago porque la tráquea está hecha por los anillos tráqueales, y está hecho de cartílago y aliena. Bueno, ahora les vamos a explicar lo que es el fumón de mamíferos, esos están compuestos de ramificaciones dendríticas, las cuales son de las vías aéreas, que finalizan en imaginaciones pequeñas, de una pared muy delgada y vascularizada, la cual se les dominó en alveolos. Como ya mencionó mi compañera, seguido de la tráquea que se encuentran los bronquios, los cuales son tubos con ramificaciones como se observa en imagen. La pared de los bronquios está formada por cartílagos, capas musculares, capas elásticas, y de mucosa. También mencionaba que mientras saben de un menor diámetro los bronquios, la cantidad de cartílagos se disminuye al igual que la cantidad de músculo. Los bronquios del lado derecho cuentan con tres ramificaciones, mientras que los del lado izquierdo cuentan con dos ramificaciones como se observa en imagen, que este lado sería 1, 2, y aquí serían 1, 2 y 3. Esto debido a que en la parte del corazón abarca este espacio, y por eso el pulmón izquierdo es más pequeño. Bueno, internamente los bronquios se encuentran recubiertos por un epiterio cilíndrico, pseudocertificado, ciliado. Como se observa en la imagen, aquí se encuentra el epiterio de esta parte de aquí, seguido de una lámina propia. La capa muscular, como ya les mencioné, que es toda esta parte de acá que es la general como es usted. También, como ya mencionaron mis compañeras, se encuentran las glándulas serosas o mucosas o mixtas, y por último el cartílago y alino, que es toda esta parte de aquí abajo. Este es un corte de bronquio con hematoxilina biocina a 65X. Seguido de los bronquios se encuentran los bronquiodos, las cuales son estructuras histológicas modificadas de los bronquios. Lo que cambia de bronquios a bronquiodos es el epiterio cilíndrico pseudocertificado y ciliado de los bronquios. Se transforma en epiterio cilíndrico simple en los bronquiodos. Desaparecen los cartílagos y las glándulas y aumenta el espesor de la capa muscular. Este es un corte de un bronquiólogo con hematoxilina biocina a 65X. Y como les mencioné, el epiterio ya no es cedocertificado y ciliado, sino que es el epiterio cilíndrico simple. Se encuentra la lámina propia y la en la capa muscular, como se observa, es un poco más gruesa. Bueno, las células claras son células con una oncología en forma de cúpula, como se observa en la imagen, y con microvedicidades muy cortas. Estas se localizan en el epiterio simple ciliado y secretan grupos aminoblicanos. Esto con la intención de proteger y lubricar el interior del bronquiólogo. Estas actúan como células madres debido a que se reproducen, se multiplican y diferencian entre las células ciliadas, y con esto también regeneran el epiterio los daños que se puedan generar en el bronquiólogo. Los alveolos pulmonares, como se observa en la imagen, son estructuras en forma de saco clínico, y cuentan con paredes celulares muy finas. A través de estas paredes, antes mencionadas, se hace el intercambio gaseoso entre el aire que se respira y la sangre, esto para el intercambio de oxígeno. Y la pared de pelea está formada por células llamadas nemositos, los cuales pueden ser tipo 1 o tipo 2. Y, pues, cuando se observa en la imagen, es que, bueno, pues aquí se ha mencionado, ¿no? Aquí es cada alveolo, y estos son los colores. Como les mencioné, pueden estar con nemositos tipo 1 y nemositos tipo 2. Los nemositos tipo 1 son células aplanadas que revisten la mayor parte de la superficie de los alveolos, aproximadamente el 90% de estos. Ah, bueno, gracias a ellos es que se puede difundir el intercambio de gases y poseen, y pasen a la sangre para el intercambio. Como se observa aquí, son células un poco más frenadas, como estas, estas de aquí. Bueno, y recubren casi toda la calidad alveolar. A diferencia de los nemositos tipo 2, los cuales son aproximadamente el 10% de recubrimiento, estos no intervienen del intercambio de gases, simplemente facilitan la distensión y la recuperación del tamaño de los alveolos. Y al dividirse pueden dar origen a nuevos nemositos tipo 2 y a reemplazarlos los dañados. Estos se encuentran, de mismo modo, en pequeños grupos entre los nemositos tipo 1. Como se observa en la imagen, estos son los nemositos tipo 1 y estos son los nemositos tipo 2, que a diferencia del tipo 1, que el núcleo es un poco más redondeado. Bueno, yo les voy a hablar del pulmón de ave. Ok, en los pulmones de ave, es muy diferente del mamífero porque ellos suelen presentar sacos aéreos que están conectados a su vez a los pulmones. Sus sacos aéreos pueden ser con dolor secos y abdominales. Los pulmones, a su vez, están divididos en mesobronquios, bronquios secundarios y parabronquios. Con los parabronquios suele estar la parte funcional de lo que es ya el pulmón, así el paréntema, que suele estar las capilares aéreos, capilares aéreos y rosales. Aquí en la parte funcional del paréntema es donde se produce el cambio, bueno, en la onostasis para los pulmones. Ok, aquí vemos un corte del pulmón de ave, obviamente. ¿Por qué? Porque se ve el mesobronquio como tal, que suele ser mucho más grande que el parabronquio, que los pulmones vienen siendo como... ¿cómo explicarlo? Como... suele... suele como forma tubular y los bronquios secundarios no les voy a dar mucha importancia porque solo son como... si son muy grandes entonces igual que el mesobronquio, pues se puede diferenciar el mesobronquio porque el mesobronquio suele tener como una forma hexagonal, mientras que los bronquios secundarios suelen tener como una... no tienen como forma. Y los parabronquios son fáciles de detectar porque esas aberturas o pliegues que se ven en cada parabronquio suelen ser los atlios y suele estar muy pegados con el tejido... bueno, con el paréntesis, ¿no? Ok, el mesobronquio, ¿verdad? O bronquios primarios, una en la tráquea con los sacos a ellos a los finales. En su parte más exterior, eso les voy a explicar porque la parte interior es la que da... en la parte exterior suele estar una capa de músculo liso y suele tener pequeñas placas de cardíaco y alina mientras que en su parte interior suele tener epitelio cilíndrico seotratificado, similiado, es decir, epitelio respiratorio, y suele tener glándulas interpistoriales, sin cosas, que suele tener obviamente células parísiformes, y suele tener un tejido conectivo laxo y con bases neguíneas o a veces infiltraciones de cardíaco. Y pues lo que vemos aquí en la parte de arriba es lo que digo de las placas del cartilano, igual tiene una parte del músculo liso que es lo que rodea al mesobronquio y como habíamos dicho anteriormente, que los bronquios primero es el que transporta el aire hacia los parabronquios. Ok, ya los parabronquios suelen tener composición como tal, es epitelio cilíndrico simple, la lámina propia del tejido conectivo, denso, capa muscular muy delgada y aquí suele ser el epitelio, bueno, perdón, ya lo que es el perímetro del parabronquio, suele ser discontinuo, esto por los átrios, que se conoce, bueno, que nunca antes de escribir, igual donde están los átrios ya no está con el tejido, suele estar el parénchima, que son los capilares aéreos que están rodeados de los capilares sanguíneos, y esto a su vez, todo esto desarrolla el puertorriquezo ya aunque tejido conectivo. Y es lo que vemos aquí, que es músculo liso, aquí los llaman como vesículas aéreas que lo tienen siendo los átrios, y todo lo que vemos aquí es el parénchima, que son capilares sanguíneos con tejido, con capilares aéreos, y en este otro. Ah, aquí podemos observar mejor, esto es de, esta es una fotografía de la que se menciona 200 y esa 400. Ok, estos espacios en blanco vienen siendo los capilares aéreos, mientras que los oscuritos son los, o que están como rositos, bueno, quizá mejor, estas partes rositas son los capilares, si se ven como la ronita, en sus capilares sanguíneos, mientras que estos son los capilares aéreos, como ven y como se había dicho, siempre rodean el capilar aéreo para el transporte o la producción de miestasis, y solo están regalos a los átrios. Bueno, llegamos a la branquia, la branquia son los órganos funcionales donde los órganos marinos captan el oxígeno, hay varios organismos que van a tener branquias, no, es que él dice que tiene un error de imagen. Ah, ok, aquí había una imagen donde se veía, tengo una estructura, pero, tengo otra, bueno, las branquias se van a componer por distintas partes, una de ellas es el arco branquial, que es esta estructura, en donde se van a soportar todas las demás estructuras, como son los filamentos y las camelas branquiales, estos arcos están compuestos por cartílago o tejido óseo, van a presentar un músculo estriado esquelético, y normalmente los peces teleóstoles van a tener cuatro arcos franquiales, por cada, en cada lado. Y este, intenté buscar la mejor imagen, pero la verdad no pude encontrar una buena imagen del arco branquial, lo mejor que puede encontrar, pues es este, donde pueden ver esta parte del arco, y estos son los filamentos con sus camelas, más adelante los voy a explicar mejor. Aquí podemos observar el cartílago, muy levemente, les digo, la imagen no es la mejor. Acá podemos observar este un poco de tejido conjuntivo, y la verdad no pude identificar esto. No permite la imagen. Como había comentado antes, los arcos franquiales se extienden a los filamentos franquiales y a las lamelas franquiales. Las lamelas franquiales son estructuras pequeñitas que se van a encontrar dentro de los filamentos, los filamentos son estas estructuras, este sería el arco franquial, y entonces todos estos como pelitos que van a salir son los filamentos, y dentro, bueno, no dentro, en ellos vamos a encontrar las lamelas, que son más chiquitas. Los filamentos se componen por dos partes, que son los semibranquios, cada holobranquio o filamento va a tener dos semibranquios, en donde van a pasar arterias aferentes y aferentes, donde se llevará a cabo el intercambio de acero, al igual que en las lamelas. Aquí tenemos un corte en donde podemos ver el arco, y del arco salen los filamentos, que son estas estructuras alargadas, van a tener algunas, un soporte de cartílago, y, pues, en chiquitito, aquí vamos a observar a las lamelas, que son muy delgaditas. Esta es una tensión del ciclónico de mazo, y, pues, aquí están las señalizaciones, en donde tenemos a las lamelas chiquitas, este es el filamento y el arco franquial. Y aquí tenemos una imagen con hematoxigineosina, donde se observan los filamentos, y aquí una azul de álcea, en donde podemos levemente ver a las lamelas. ¿No había nada más aquí? Ok. Aquí tenemos otro corte con otro tipo de tensión, que es PAS, por tus siglas en inglés, o el ácido periódico del chip. Y aquí podemos observar las lamelas, con estas estructuras que están dentro, que son capilares sanguíneos, en donde van a transportar eritrocitos, y se van a observar otras estructuras, que son las células epiteriales y las células pilares. Aquí vamos a observar un epiterioplano simple, que va a recubrir a las lamelas, este, por ejemplo, o este. Y vamos a ver este también, este, células pilares, las células pilares, son las que dan el soporte a los capilares sanguíneos, son estas que están aquí, estas estructuras entre cada uno de los pequeños capilares, de las pequeñas lagunas que forman los capilares. Estas ayudan a evitar que el capilar, se sucuma ante la presión del agua. Y los capilares sanguíneos, pues, es donde se va a llevar a cabo el transporte de los eritrocitos, para la obtención del oxígeno del agua. Ya había comentado, forman unas pequeñas lagunitas, que son estas, este sería el capilar, y este es el eritrocito. Pues lo mismo, esta es otra vez, una tensión de paz, pero esta vez con un poco de hematoxilina. Y vamos a observar, este, el epitelio simple o el escamoso, también llamado, sí. Las células pilares, en medio de cada uno de los, aquí debería estar una, en medio de los capilares sanguíneos, y los eritrocitos. Sí, la epitelio escamoso es epitelio plana, eh. Otra de las células que vamos a encontrar dentro de los, de las franqueas, son las células cloradas, que son células relativamente grandes, con, que van a llevar a cabo una regulación de iones, entre ellos el sodio, el cloro, y el cloro. Sus nucleolos son bastante evidentes, que normalmente se van a teñir, este, de un, de una manera, este, más clarita, no, esta vez, perdón. La nueve. La nueve. Aquí está. Son células relativas, muy grandes, a diferencia de todas las demás estructuras, el núcleo se va a teñir de una manera clarita, y tienen una gran cantidad de, organelos, y un nucleolo, que van a, observarse bien, aquí se puede observar el nucleolo, y todos los, organelos en la periferia, que es lo que va a, hasta ayudar a diferenciar, aparte del tamaño. en este, pues tenemos otra vez, este, todas las estructuras antes mencionadas, el filamento con sus llamelas, aquí podemos observar los eritocitos en las lagunas, un epitelio escamoso, o epitelio pleno simple, las células pilares, aquí o acá, y, también vamos a tener algunas células, calesiformes o mucosas, estas van a ser, estas de aquí, que se van a encargar de, secretar mucosas, para revestir a las lamelas. Gracias.